Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Alguien se ha planteado alguna vez la cantidad de cosas que aprendemos cuando viajamos? ¿Alguien se ha parado a pensar que existe la mente de esas personas que alguna vez deciden viajar a un lugar desconocido, lejano y en muchas ocasiones hasta casi vetado? ¿Alguien ha pensado alguna vez en vivir la experiencia de vivir un viaje de aventura en familia? Yo siempre tuve claro con mis hijos que viajar iba a ser una asignatura permanente en su educación. Porque sí estoy convencida que las cosas que aprendo cuando viajo, nunca habrá un colegio o una universidad que me las pueda llegar a enseñar. Así que desde que eran muy chiquititos, cada vez que he podido, me los he llevado a todos los lugares que han estado en mi mano. Lo que no tenía tan claro era la parte del viaje de aventura en familia. Yo la verdad que no soy montañera, no soy aventurera, soy una madre normal de una familia numerosa. Pero a veces la vida nos pone entre situaciones un poco curiosas, que nos hace parar, respirar y pensar. En el año 2010 murió mi hermano y muy poquitos meses después mi padre. Y la mezcla de todo aquel dolor hizo que yo parara y me replanteara por completo los cimientos de mi vida personal y profesional. Quise que mis hijos experimentaran otro tipo de vivencia que les ayudara a mejorar su educación. Y empecé a darle la vuelta a la idea de llevarlos a un viaje que fueran un poco diferentes a esas típicas vacaciones de llegar a un sitio, tomar una foto y volver. Imaginé un viaje, un viaje especial. Un viaje que les diera la oportunidad de relacionarse y conocer de una manera más profunda otras culturas, otras formas de entender el mundo. Que tuviera un componente solidario, en definitiva. Que les empezara a despertar un montón de inquietudes y valores y que eso les ayudara a disfrutar mucho más de todas esas oportunidades que continuamente tenemos en nuestra vida cotidiana. Así que después de muchísimos meses de búsqueda y de preparación, empleando metodologías muy exhaustivas de análisis de riesgo, igual que lo hago con mis clientes de consultoría, me llevé a mis tres hijos, de 10, 9 y 8 años, yo sola, a vivir durante un mes a una pequeña aldea que se encuentra situada al pie del Karakorum, en el norte de Pakistán. Descubrí que allí, la Fundación Sarabastal, desde hace 15 años, desarrolla un proyecto de cooperación integral que tiene que ver con aspectos como mejorar el papel de las mujeres, la sanidad, la higiene, la agricultura, pero en especial con impulsar la educación de los niños y las niñas de la zona. Parecía un proyecto tan precioso que quise que mis hijos lo fueran a conocer. Llegar y viajar a través de Pakistán, eso sí que es aventura de alto nivel. Pero la verdad que a pesar de todas esas terribles noticias que continuamente nos llegan de la zona, nada más poner pies en tierra, todos mis miedos desaparecieron. Y supe que todos los consejos, indicaciones y buenísimas referencias que tuve de tantísimos viajeros durante los meses de preparación no eran fallidas. Descubrimos que el norte de Pakistán es un lugar alucinantemente especial, un lugar mágico, rodeado de paisajes tan, tan bellos que tienes que hacer un esfuerzo como yo ahora para intentar contener las lágrimas. Y la verdad que nosotros solo nos encontramos con buenísimas personas que nos trataron como familia y nos cuidaron muchísimo más allá de sus posibilidades, independientemente de que sus tradiciones, su cultura, su religión o su formación pudiera ser distinta a la nuestra. Lo que hicimos allí fue simplemente pasar el tiempo con los niños y las niñas de la aldea, jugar, reír, cantar, hablar, compartir experiencias, ellos con nosotros y nosotros con ellos. Pero en especial, aprender a ver la vida de otra manera. Les prometimos que contaríamos nuestra historia muchísimas veces y le prometimos que repetiríamos muchas veces más que en el norte de Pakistán, en las regiones del Baltistán, allí, en ese rincón que reúne posiblemente las montañas más bellas del planeta, habita gente de paz. Habita gente de paz. Muchas veces es curioso que ese viaje a mí me sirviera para volver a reconciliarme con la vida y volver a disfrutar de cosas que no se pueden comprar y que a veces son difíciles de valorar. pero esta historia no sería una historia de verdad si no fuera porque además detrás hay una bonita historia de amor. En aquella pequeña aldea tuve la suerte de conocer a la persona que coordinaba todos los proyectos de la Fundación Sarabastal para Pakistán y desde la primera vez que nos sentamos en la terraza de ese refugio de montaña rodeados de ese valle de ensueño y de esas montañas que de solo mirarlas te dejan sin respiración y después de terminar nuestra primera larga conversación supimos que al destino le iba a costar separarnos. Así que dos meses después él vino a España cinco meses después nos casamos en Tenerife tres meses después como nos gustó repetimos boda en Pakistán en el valle de Hunza y un año después la vida nos premió cuando nació nuestra niña pequeña. volvemos cada año a Pakistán intentamos hacer algo útil ya sea llevar medicina llevar ropa o simplemente estar ahí unos días jugando con los niños de esa pequeña aldea es nuestra forma de decirles que no nos olvidamos de ellos mucha gente me ha preguntado que si tanto riesgo valió la pena y yo lo que les digo que no lo sé pero quizás la respuesta está en este mensaje directo y expreso para mis cuatro hijos espero espero que a medida que os tengáis que enfrentar a las diferentes situaciones que la vida os tiene preparadas todas esas vivencias viajeras y todas nuestras experiencias en esa pequeña aldea del norte de Pakistán os hayan servido para algo espero que seáis capaces de aprovechar y divertirse con cada una de las oportunidades que la vida os ofrezca espero que cada uno llegue a ser lo que felizmente se proponga espero que viváis vuestra vida con mucha pasión con mucha pasión en el lado personal pero también con muchísima pasión en vuestro lado profesional espero que llenéis vuestra vida de muchos valores pero de valores de los buenos de esos que tienen que ver con la honestidad con la lealtad con la humildad con la solidaridad con el esfuerzo y tantos más espero que si alguna vez en vuestras manos está una decisión que tiene que ver con el futuro de las personas que sufren seáis lo suficientemente valientes para ayudarlos independientemente de su origen o su religión espero que siempre sigáis siendo tan buenas personas como lo sois hasta ahora espero que si alguna vez se les planta adelante esa persona por la que vale la pena arriesgarlo todo améis améis sin miedo améis sin límite y a pesar de las diferencias y las dificultades y espero que nunca nunca dejéis de viajar y de buscar vuestras propias aventuras muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos